Estoy pensando en ti mucho más que ayer No sé si tú piensas volver Tengo ese sentimiento que es pura no te miento Yo de todo me arrepiento Sigo pensando en ti mucho más que ayer No sé si tú quieres volver En breve paso a buscarte pa' volver a besarte Hoy camino pa' robarte Ahora prometo no soltarte Solo dime dónde estás Que me mata la ansiedad de tocarte Y volver a tenerte Ahora estoy aquí en soledad Porque desde que te fuiste Corazón me lo partiste Solo déjame cambiar tu decisión Corazón, mándame tu ubicación Ninguna como yo te roba ese corazón Si me llamas yo la llego Si no toco a tu locación Quiero saber dónde estás Solo te veo en mis sueños Desde que no estás conmigo Te quiero ver de nuevo Papi, veámonos de nuevo Estoy pensando en ti mucho más que ayer No sé si tú piensas volver Tengo ese sentimiento que es pura no te miento Yo de todo me arrepiento Sigo pensando en ti mucho más que ayer No sé si tú quieres volver En vez de paso a buscarte pa' volver a besarte Voy camino pa' robarte Ahora prometo no soltarte Lo sentí mientras escribo esta canción Recuerdo lo que vivimos Pero hoy solo se vuelve una ilusión Me dicen no hay mal que por bien no venga Pero yo solo quiero que vuelva Pecado no es caerse Pecado el que no se levanta Pero ya, baby, suéltame en banda Mi corazón tanto no aguanta Con I.I.M. en la calle En la menorcita que a ti te canta Estoy pensando en ti mucho más que ayer No sé si tú piensas volver Tengo ese sentimiento que es pura no te miento Yo de todo me arrepiento Sigo pensando en ti mucho más que ayer No sé si tú quieres volver En vez de paso a buscarte pa' volver a besarte Voy camino pa' robarte Ahora prometo no soltarte Con I.I.M. Ando flotando en la calle En murciélago, mami En murciélago, mami Lou Fabulous Company ¿Y dónde estás? Que no te veo cabrón Que no te veo cabrón